Música Bueno, en el día de ayer el motivo de la interrupción que se acabó en el día de ayer fue porque se estaba sustituyendo el segundo transformador de potencia y eso con la finalidad para restablecer el transformador nuevo está pautado, ya ese trabajo se iniciando el año pasado entonces en el día de ayer se sustituyó un transformador móvil que teníamos por eso fue el objetivo de la interrupción del día de ayer y ya para la próxima semana ya tenemos pautado finalizar ya con el segundo transformador instalado que son los 50 megas con la finalidad de mantener la capacidad de avance para la ciudad, para mejorar el servicio de la ciudad no, ayer calentado formalmente se cerraron los circuitos pero luego después de eso se produjo otra interrupción ya eso fue una avería, se me abrió un yompe ya eso fue una falla técnica y ya un yompe ya estaba y se abrió y volvió otra vez a surgir las interrupciones luego después de eso se normalizó formalmente en el día de hoy todavía estamos confirmando es probablemente que en el día de hoy tenemos una móvil que se atacó ayer, se archivó la situación de archivo, el terreno estaba hablando en el día de hoy es probable que sea por media hora en el día de hoy se le estará informando la ciudadanía, los usuarios por eso si se va, se la va a informar en el día de hoy media hora para poder sacar la móvil que está atacada todavía no tenemos, estamos haciendo los engranajes para el procedimiento del lugar, ahí se va a informar dado caso que vaya a ocurrir la decisión y el piso para que se ha llegado por bueno, no tenemos nada de usar la voz de la gente que va a ver si va, se va a informar entonces, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Gracias.